El hombre de 29 años fue detenido con un arma de fuego calibre 38 y cuatro cartuchos para la misma en la calle 40 con carrera octava del barrio David Núñez. El capturado, según las autoridades, se dedicaba a extorsionar a transportadores informales. Era conocido en la zona con el alias de Rolo y presuntamente venía realizando esa actividad ilícita hace ya varios meses. Esa persona deberá responder por los delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones. Es un capturado por orden judicial por el delito de concierto para delinquir, es una situación judicial. El segundo tema de que si es perteneciente a un grupo organizado al margen de la ley ya corresponde a las versiones del ciudadano y a verificaciones. Por ahora se tiene capturado pero por el delito de concierto para delinquir por orden judicial. En otras capturas, pero esta vez en la vía pública, fue detenido este hombre quien según las autoridades era requerido por el delito de concierto para delinquir. Bueno, se tiene esa captura en flagrante en la cual se le incauta un arma de fuego, se le incauta la correspondiente munición, un trabajo de requisa y control allá en la Comuna 1. Ya es el segundo caso que tenemos de captura por porte ilegal hacia este sector. Estas detenciones hacen parte de los resultados operativos de las autoridades en las últimas horas.